regresar con fuerza sobre el sur de California, afectando a nuestra comunidad, aumentando el riesgo de incendios forestales y que por ahora a las 5.35 de la mañana ya superan las 25 millas por hora en el valle de Santa Clarita, Fontana con más de 20 millas por hora y continuará de tal manera para que esta noche adquieran aún mayor fuerza y alcancen las 40 millas por hora en Fontana, casi 35 en Santa Clarita, casi 40 hacia el área de Oxnard y las ráfagas. Se espera que lleguen a superar inclusive las 60 millas por hora en diversas áreas de nuestra región. Sabemos que las zonas más afectadas serán las que se encuentran al pie de las montañas, en cañones y por supuesto en la costa. Mientras tanto, los niveles de humedad muy bajos, usualmente por la mañana es cuando tenemos mayores niveles de humedad, pero esto por la tarde va disminuyendo. Por ende, aún continuamos con condiciones secas en nuestra comunidad y esta vegetación que se encuentra deshidratada es prácticamente el combustible de cualquier incendio. Así que no encendamos fogatas y cuidemos por supuesto nuestro medio ambiente. Yo regreso más adelante con más. Gracias, Tania.